No iba a ser una visita de confrontación, pero sí queríamos escuchar a ese Andrés Manuel López Obrador que en Palacio Nacional anda sin mascarilla para el coronavirus y dice que no sirve de nada sacar el pecho por la izquierda latinoamericana, que ya no vamos a hacer el traspatio de los estadounidenses y a los canadienses, a los que por cierto no peló mucho. Pedro Ferriz Ijar y Pedro Ferriz II. Central FM. Equilibrio. Don Pedro Ferriz Ijar aquí. Hace frío, ¿no? Sí, sí está haciendo frío. Como que no sabemos qué es. Va a entrar norte en Veracruz. Esto pega hasta China. Sí, pega hasta China. Hace frío en la Ciudad de México. Nublado en Querétaro. Ahí tengo más o menos el reporte. Y aquí en la mañana cuando salí de casa dije, ¡ay, caray! Vuelen las articulaciones. Sí, dije, ¿quién anda ahí? Oye, ahorita te estaba escuchando con Roberto José Pacheco, con este asunto de que el canelo fue al Senado, ¿no? Este, mira, a ver, digo, quiero ponerles esta foto ahí del canelo en el Senado. Ahí está el canelo rodeado de los senadores. De fans. De sus fans, de Morena. Fíjense, el canelo representa todo lo que el presidente despreció. Sí, el reloj. Ya lo viste. Digo, con ese reloj pagas el sueldo de todos los ahí presentes, ¿eh? Sí, claro. Y todavía sobra para su aguinaldo de entrada. ¿Con el tacuche? No, mira, un chavo que el canelo no viene de una familia adinerada. No. Es un chavo que ha luchado, que se ha convertido en el mejor, que ha tenido aspiraciones, que hoy tiene avión privado. Es empresario. Es empresario, altruista, que ayuda a los niños con cáncer. Pero bueno, creo que el canelo es la viva imagen de este personaje que salió adelante, que tuvo aspiraciones, que quiso luchar, que quiso ser el mejor. Y hoy he recibido por estos miembros de Morena, ahí tomándose fans con el canelo y demás, cuando en realidad lo que ellos están empujando como agenda es que no haya más canelos. Que no haya canelos. Que no haya aspiracionistas. Que no haya chavos como él que decidieron salir adelante de una familia numerosa y echarle ganas y convertirse en el mejor de los mejores de su peso y de su categoría. De la historia. De la historia del boxeo. Entonces, pues sí, ahí los ves a todos. Ahí está Napoleón Gómez Urrutia. Y bueno, ahí ves a... Armando Guadiana. A Guadiana, que viste que le condonaron 2.6 millones de pesos a sus empresas en el SAT. ¿Qué se me hace? Es una bicoca, ¿no? Pero, ¿qué pasó? El senador Guadiana, así. ¿Qué pasó? Que tiene avioncito desde 1981. Sí, pues el rey del carbón. Pero bueno, ahí los tienen, ¿no? Todos estos bolas de hipócritas, porque no hay otra forma de ponerlos, con el canelo. Y luchando porque no haya más canelos en México. Entonces, pues, nada más ser un punto de reflexión. Obviamente, el día de hoy tenemos que hablar de la visita. Que yo sé que ya lo hiciste con Adriana Abrane, ya has hecho algunos apuntos personales sobre ello. Pero creo que yo la seguí de cerca, vi todas las transmisiones que se hicieron por parte del presidente de la República en específico. Y seguí esto porque era importante ver qué era y cómo lo proyectaba el gobierno de la República. De entrada, no encontré yo nada de esencia. Una visita repleta de diplomacia, que era de esperarse. Era de esperarse que esta visita estuviera, pues, muy agradecida por los tres países. Y no se iban a confrontar. No iba a ser una visita de confrontación. Pero sí queríamos escuchar a ese Andrés Manuel López Obrador que en Palacio Nacional anda sin mascarilla para el coronavirus y dice que no sirve de nada. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador que ataca a los Estados Unidos, acusando a los intervencionistas de ponerle el bloqueo, de salir, sacar el pecho por la izquierda latinoamericana. Ah, este, ¿no? Que ya no vamos a hacer el traspatio de los estadounidenses y qué sé qué. Y cuando llega el presidente a la Casa Blanca. Mancito. No, bueno. Terzo. No le podías dar croquetitas así en la boca, ¿no? No, terzo, manso. Inclusive, dice más una imagen que mil palabras. Entonces, te pongo esta imagen de lo que fue la reunión. De entrada, Joe Biden, digo, no sé si estaba pensando, seguramente estaba reflexionando. Estaba pensando para adentro. Sobre lo que Andrés Manuel López Obrador estaba hablando, pero veamos la imagen, ¿no? Un presidente sentado, por no decir desparramado, me daban ganas de decirle que le hubieran puesto una banca de iglesia para que se sentara derechito, ¿no? Las del coro. De esas del coro de la iglesia. De edad media. Para que se sentara derechito para que se viera el presidente como debe de ser, ¿no? Con el saco abotonado cuando uno está sentado. Pues digo, no, quiero hablar clases de etiqueta, pero son cosas que se ven mal. Y son cosas que debería de cuidar el presidente de la República. Y un Joe Biden y una Kamala Harris y un Justin Trudeau que escucharon el mismo discurso de Andrés Manuel López Obrador cuando se reúne con ellos. Nada varió. Si hay algo que sí podría rescatar de lo que habló el presidente de México en esta reunión. Y ya fue la trilateral en donde estaba Justin Trudeau de un lado, Andrés Manuel López Obrador de otro lado y el presidente Joe Biden como anfitrión enfrente. Esto también habla mucho. Acuérdense que en la diplomacia, en dónde te sientan, con quién te sientan, cómo te sientas y con qué distancia, todo importa. Todo es protocolo. Todo es protocolo. Susceptible de ser interpretado también. Todo es el interpretado. Entonces, en esta parte, ahí sí tuvo una intervención interesante López Obrador. En donde, pues no quiero decir que ponen bandeja de plata, pero sí ponen bandeja de plata a la mano de obra mexicana. Pero no solo la mano de obra mexicana, como diciéndoles a los norteamericanos y a los canadienses, a los que, por cierto, no peló mucho, no hizo referencias directas a lo que Canadá representa para México. Que en términos de ingreso de dinero directo a los mexicanos, de los canadienses, aparte de lo que tenemos en comercio, es importantísimo el turismo canadiense en México. Los canadienses en época de frío, lo primero que hacen es echar para el sur. Como la sabes. Se van a México, se van a Los Cabos. Entonces, pues ahí hay un sector interesante que me quiero imaginar que desincentrará. ¿Sabes qué es el turismo canadiense? Es el que más gasta per cápita en México. Sí, por eso te digo que Canadá es importante en ese aspecto. Y México no lo peló. Pero bueno, la posible alianza que plantea Andrés Manuel López Obrador en el marco del T-MEC para los estadounidenses en mano de obra, en manufactura y en capacidad de producción de los mexicanos para contrarrestar el golpe de los chinos, creo que es lo más importante de toda la reunión. Eso es muy rescatable. Pero de toda la reunión, de lo que se hizo para afuera. Sí, sí, de lo que vimos en cambio. ¿Estás de acuerdo conmigo que lo medular no se trató? No se trató públicamente. Mira, la reforma eléctrica, no se habló de ello, no se habló de seguridad, no se habló de la frontera, no se habló del problema de migración. O sea, nuevamente fue una paseadita por el ruedo para que nos vean a todos juntos, pero temas de esencia. O sea, en frente de las cámaras, no se vieron. No se hizo conferencia de prensa. Las pataditas abajo de la mesa. Esas pataditas abajo de la mesa sería interesante verlas, pero también creo que los mexicanos tienen que resolver que un presidente como Andrés Manuel López Obrador, porque en Palacio Nacional se dice el champion de los migrantes o el champion de los mexicanos para defendernos en contra de los neoliberales malditos. Y que llega con los neoliberales malditos y lo primero que hace es dar las gracias que me dicen que soy igual y ofrecer chamba. Pues oye, odiamos a los norteamericanos por sus intervencionismos y les ofrecemos la mano de obra mexicana como si fuera un regalo. Entonces, pues bueno, creo que ese doble discurso del presidente está mal. Por supuesto, lo vuelvo a decir, lo que el presidente se ahorró en el avión se lo gastó en la porra, porque yo no vi ningún canadiense que haya hecho vaya para que pasara Yostin Trudeau y te apoyamos, Yostin, hojas de maple. No vi ese tipo de cosas. Lo que habla también, y discúlpenme que se lo diga porque luego les llega a molestar, lo que habla del sentido tercermundista de los mexicanos. Perdónenme. Digo, claro, hay que ir a recibir al presidente, hombre, una saludadita, pero estas porras y vítores que lo siguen por todo el mundo, pagadas por las fuerzas de Morena, pues son francamente para dar el sentido del apoyo del pueblo. Lo que a los norteamericanos y a los canadienses les importa es la capacidad política y de negociación. No les importan las porras. Mientras a uno lo veías saliendo al balcón como si fuera el santo padre, gracias a los connacionales, al otro lo veías en diálogos con Nancy Pelosi, platicando con Chuck Schumer, hablando con la élite política de los Estados Unidos, reuniéndose con empresarios, viendo qué hacer. ¿La agenda? Una agenda política de una reunión en los Estados Unidos. Y yo saludando a, ay, sí, mira, a mí soy el presidente. Y el mariachi. Y el mariachi. Y el mariachi ahí a un lado. Y el mariachi ahí, o sea, vive Dios. Entonces, lo importante de este tipo de reuniones es que tengan un trasfondo y una sustancia y una carne para lo que podría ser un tratado bilateral. No tratar de hacer sentir de que a López Obrador lo quieren a donde pise. Entonces, pues bueno, esas políticas latinoamericanas del culto a la personalidad, que es lo que tenemos con Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, y perdónenme que se los diga, bueno, no me perdonen, no es mexicano, es López Obradorista. Está representándose a sí mismo. A él. Él es México. Y en México, discúlpeme, pero no es. Es mucho más que eso. Entonces, un personaje como él, que tiene esas disyuntivas enormes entre representar a México y representar a lo que representa su movimiento, pues a mí no me cuachalaca. Pues, yo insisto, lo esencial no se vio públicamente. Gracias, como siempre, mi querido hijo. Y bonito viernes. Bonito viernes. Mañana es sábado. Qué lindo, León Guanajuato, la feria con su jugada. Allá nomás tras la lomita. Bueno, ya nos vamos. Central FM Equilibrio 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 Equilibrio